Hola, hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Achú y ahora sí comencemos con el video del día de hoy. ¡Holi mis Achulovers! El video del día de hoy va a ser sobre reaccionando por primera vez al pepino. Y ahora sí pues, vamos con Simba. ¡Holi chicos! ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Qué cuentan? Bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. Espero estén súper hiper mega bien y ahora sí pues, comencemos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ignorar esa cosa? No quiero mirarla porque me da mucho miedo. Por favor, respeta mi decisión. No, Karen, me da miedo. Sí, por favor, no seas mala conmigo. Bueno, chicos, yo opino que para mí no me tomó de sorpresa. Así como que comí con el pepino ya que a mí me encanta comer mucho el pepino. Y hasta me quedé con ganas de comer. Pues para mí me pareció muy divertido. Bueno, mis 8 lovers, en mi opinión no estuvo tan divertido. Ya que a mí me dio mucho miedo esa cosa verde. No sé cómo se llama, pero como sea que se llame, me dio mucho miedo. Bueno, chicos, espero les haya gustado mucho el video del día de hoy. Y no se olviden de dejarnos su hermoso like para que YouTube recomiende este video a más personitas. Y ahora sí, pues, vamos con mi hermanito Chu para que les pida el video. Bueno, amiguitos, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones y darle like a mi video. ¡Adiós, los quiero!